Hola amigas, yo soy Gaby y el día de hoy les traigo el Book Tag de Medio Año. El día de hoy estoy de vuelta porque no quería quedarme sin hacer el tan popular Book Tag de lecturas de medio año o como se le conoce en inglés el Mid-Year Book Freak Out Tag que es un tag donde básicamente vamos a hablar acerca de los libros que he leído en los primeros seis meses de el 2021. Hasta ahorita he leído un total de 25 libros. Abajo en los comentarios ustedes cuéntenme cuántos libros han leído hasta este punto del año si tienen alguna meta en Goodreads, qué tan cerca están de cumplir su meta. Yo este año me puse una meta muy modesta de 40 libros, entonces ya no voy tan lejos de llegar a mi meta. En el 2018 recuerdo que cuando hice este video de este tag había leído nada más 13 libros para lo que venía siendo como junio o julio y el año pasado que también hice el tag para este punto ya había leído 45 libros, así que este año estoy muy en el medio con el número de libros que he leído hasta ahorita. Pero bueno, como ya se la saben aquí en el canal siempre tomamos una bebida porque aquí en mi ciudad el calor está todo lo que da, así que honestamente no se me antoja un café a menos que sea café frío y medio flojera hacerme el café, así que vamos a estar tomando agüita el día de hoy. ¡Salud! La primera pregunta del tag dice ¿Mejor libro que has leído este año? Tengo varios libros para esta pregunta, no tengo uno que ha sido mi favorito sobre todos los demás que he leído este año así que vamos a comenzar con Written in the Stars, que es un libro por la escritora Alexandria Bell-Flore Es un sapphic romance y ha sido uno de mis libros de romance favoritos que he leído no nada más este año yo creo que en toda la vida. Como ya les he contado, el romance no es uno de mis géneros favoritos y cuando de repente me topo por ahí con un libro de romance que en verdad me gusta pues lo tengo que agregar a mi lista de libros favoritos y definitivamente este es un romance que me gustó bastante, está súper cute y se los recomiendo ampliamente Otro libro que leí este año, en el mes de febrero, me parece que también me gustó muchísimo es Materia Oscura de Blake iba a decir Blake Shelton, pero no, ese es el cantante, ¿verdad? Es Blake Crouch, me parece que es el nombre del autor es un libro que es como un thriller slash ciencia ficción usualmente no leo del género de ciencia ficción pero este libro sí me gustó bastante acá abajo en la caja de información les voy a estar dejando una playlist de mis wrap-ups por si quieren saber un poquito más de estos libros en los wrap-ups del mes siempre les cuento con lujo de detalle acerca de los libros que estoy leyendo mes con mes y el último libro que quiero mencionar para esta pregunta es El Instinto de Ashley Aldrin, me parece que es el nombre de la escritora este es un libro que es como un drama psicológico creo que lo leí en el mes de enero y también les conté bastante acerca de este libro y por qué fue que me gustó 10 de 10, recomendadísimo Libro que fue o será publicado este año que tienes muchas ganas de leer para esta pregunta también tengo tres libros que tengo muchísimas ganas de leer todos estos libros fueron publicados en el mes de junio así que actualmente ya están a la venta dos de estos ya cuentan con traducción al español el primero es Las Doncellas del escritor Alex Mikkelidis este es un escritor que se volvió uno de mis favoritos en el 2019 cuando leí La Paciente Silenciosa cuando leí su libro La Paciente Silenciosa ese libro tiene una reseña más teorías en el canal por si gustan darse una vuelta ya saben abajo van a encontrar todos los enlaces a los videos que les menciono aquí el siguiente libro que tengo muchas ganas de leer es Malibu Renace de la escritora Taylor Jenkins Reid esta escritora se volvió una de mis favoritas cuando leí su libro Los Siete Maridos de Evelyn Hugo en el 2018 se ha posicionado como una escritora de la cual quiero seguir leyendo y pues sí a ese libro también le traigo muchas ganas al igual que a The Other Black Girl de la escritora Saquilla Dalila es un thriller ustedes ya saben como a mi me vuelven loca los misterios, thrillers y libros de suspenso así que definitivamente también tengo muchísimas ganas de leer este libro si me ven que estoy volteando para abajo es porque escribí las preguntas y mis respuestas aquí en este cuadernito si no batallé un montón la verdad para estar grabando y tratar de pensar en respuestas así rapidito la verdad es que no se me da así que siempre que hago algún tag escribo las preguntas y las respuestas de antemano para ya venir preparada libro que más te ha decepcionado en lo que va del 2021 definitivamente el libro que más me ha decepcionado es Survive the Night de el escritor Riley Sager Riley Sager se volvió uno de mis escritores en el género de misterio thriller favoritos durante el año pasado que leí los cuatro libros que tiene publicados como Riley Sager y este año me parece que en julio va a salir a la venta Survive the Night estaba yo súper emocionada de leer ese libro logré conseguir una copia avanzada en digital del libro y lo leí en el mes de marzo fue una gran decepción aún así recomiendo el libro porque creo que Riley Sager escribe muy bien especialmente en este género como sus libros te enganchan tienen una cualidad muy adictiva y sabe bien cómo mandarte en otra dirección para que nunca adivines el misterio eso es algo que disfruto mucho de sus libros sus misterios siempre me sorprenden excepto con este libro la historia en general tenía mucho más potencial de lo que terminó siendo el libro que más te ha sorprendido uno de los libros que más me ha sorprendido en el 2021 es El baile de las luciérnagas de la escritora Kristen Hanna este es un libro que la verdad yo no tenía para nada en mi radar de hecho es un libro que ya tiene rato que fue publicado pero salió la adaptación de esta historia en Netflix y mire la serie la verdad es que me gustó bastante fue una sorpresa completamente porque Kristen Hanna es una autora que tiene muchos años escribiendo muchísimos libros publicados y nunca me había llamado la atención leer uno de sus libros no sentía que fuera como mi tipo de libro que me fuera a gustar y me terminó gustando bastante y otro libro que también me tomó por sorpresa por lo mucho que me gustó es The Only Good Indians de el escritor Stephen Graham Jones este es un libro en el género de horror llevaba rato que lo tenía en mi TBR pero había escuchado de varias personas en redes sociales que era un libro algo extraño el año pasado yo tuve muy mala experiencia con algunos libros que fueron descritos de esa manera entonces como que ya no estaba segura si lo quería leer o no si me iba a gustar lo leí y terminó siendo uno de mis libros favoritos que leí durante el mes de marzo nuevo autor favorito para esta pregunta pues también tengo varias respuestas varios autores de los cuales quiero seguir leyendo porque para mí eso es básicamente lo que es un autor favorito alguien del cual quiero seguir leyendo sus historias y diría que definitivamente Kristen Hanna se colocó como una de mis autoras favoritas durante lo que va del 2021 al igual que Stephen Graham Jones también me interesa leer más libros de la escritora Claire Kahn que es una escritora que leí por primera vez este año su libro Let's Talk About Love me gustó bastante se me hizo una lectura muy amena así que definitivamente pues también la coloco como una de mis escritoras favoritas este año adaptación favorita en lo que va del 2021 mi adaptación favorita que he visto este año tiene que ser Firefly Lane la vi en Netflix cuando recién salió y la verdad es que me gustó muchísimo la serie como ya les comenté hace un ratito no pensé que fuera a ser mi tipo de libro mi tipo de serie pero pues me tomó completamente por sorpresa y se volvió una de mis adaptaciones favoritas se me hizo que tiene esa onda como muy cozy me gustaría mucho volverla a ver durante el tiempo de otoño o invierno y definitivamente se las recomiendo si no la han visto está como les digo en Netflix me parece que la primera temporada tiene como 10 capítulos un libro que te hizo sufrir de hecho creo que esta pregunta originalmente porque pues el tag está originalmente en inglés dice libro que te hizo llorar pero rara vez yo lloro con libros así que decidí cambiarlo o no sé si lo vi a lo mejor en alguna en algún otro video de alguien que haya traducido este tag pero yo decidí irme con libro que te hizo sufrir y eso es creo que lo que he contestado en años pasados y un libro que me hizo sufrir en el sentido de que fue un libro que batallé para leer y que no me gustó para nada es The Wrong Family de Taryn Fisher lo leí se me hace que en el mes de febrero en el wrap up de febrero les cuento por qué fue que este libro no me gustó para nada definitivamente me hizo darme cuenta que los libros de Taryn Fisher no son para mí es el segundo libro que leo de ella y mientras el primero no me desagradó completamente este segundo fue como de las peores cosas que he leído este año otro libro que me hizo sufrir también es People Like Her de los escritores Ellery no recuerdo cuál es el nombre completo pero aquí en pantalla les voy a estar dejando una imagen de ese libro pero bueno ese libro también estaba en el género de Misterio Thriller aquí creo que lo que sucedió es que la mercadotecna de este libro creo que estaba mal te lo venden como si fuera un libro de Misterio Thriller y la verdad es que para mí no era eso a pesar de que la premisa sonaba muy interesante y si el libro plantea algunas discusiones sobre temas que creo que son importantes al final la ejecución de este libro no fue mi favorita en el VAPAP de enero que fue el mes donde cuando leí este libro les doy una explicación mucho más a fondo de por qué fue que pues no me gustó un libro que te puso feliz para esta pregunta tengo el libro de Finley Donovan is Killing It que fue un libro que leí en el mes de marzo me parece me gustó bastante es un misterio pero lo que en inglés le llaman cozy mystery lo que quiere decir que no es tan intenso como un libro típico de misterio thriller tiene sus partes como muy chistosonas definitivamente este era más bien como una comedia oscura y ese es un género que yo disfruto muchísimo así que me la pasé súper divertida leyendo este libro otro libro que disfruté bastante porque como les digo es una historia muy amena y muy linda y bonita y es Let's Talk About Love de la escritora Claire Cann este es un libro juvenil me gustó bastante como les dije en la pregunta pasada es la primera vez que leo algo de esta escritora y definitivamente me interesa seguir leyendo de sus libros libro que quieres leer antes de que se acabe el año hay un buen de libros que quiero leer antes de que se acabe el año así que ya están apareciendo aquí en pantalla las portadas de esos libros que quiero leer antes de que se acabe el 2021 siempre tengo una lista muy larga de TBR y la verdad es que al final del año yo creo que menos de la mitad de todos esos libros los termino leyendo en este video creo que se dieron cuenta que traté de ser muy breve con mis respuestas sin entrar mucho a detalle acerca de que van estos libros y el motivo es porque allá atrás está Marcelo que es mi bebé y tiene cara como que se quiere despertar desde que me senté a grabar este video y pues estoy tratando de grabar lo más rápido posible para que me dé chancita ahorita que todavía está como que como les digo entre dormido despierto abajo en la caja de información les voy a dejar los enlaces a mis redes sociales creo que ya les conté en el live update que regresé a Goodreads entonces allá abajo les voy a dejar el enlace por si quieren ir a seguirme por ahí para ver qué es lo que estoy leyendo también les voy a dejar unos enlaces que son formas de cómo pueden apoyar el canal creo que ya les he mencionado en otros videos que vendo libros en Depop si les interesa comprar algún libro y están en Estados Unidos ahí estoy vendiendo libros usados en muy buenas condiciones como siempre les mando muchas libras positivas que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo bye bye